Más al cierre del bloque anterior, vamos a continuar hablando de lo que va a estar sucediendo en San Javier este próximo fin de semana, porque se estará llevando adelante el plebiscito justamente que intentará determinar la postura de vecinos y vecinas allí de San Javier con respecto a si quieren o no que San Javier sea comuna. En este sentido, estamos en contacto telefónico ya con Gladys Almuna, que es la comisionada de Fomento justamente de San Javier, para charlar unos minutos con ella. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien. Buenas noches. Bien. Acá estamos. Bueno, ¿cómo están siendo estos últimos días de preparativos para lo que va a estar sucediendo el fin de semana? Bien, bien. Con mucho trabajo, recorriendo las chacras, recorriendo la zona de San Javier para contarle al vecino que nosotros la realidad es que queremos dar un paso más como sanjavierinos y necesitamos que el vecino nos acompañe, porque la verdad que es una responsabilidad de todos los habitantes de San Javier y que ellos puedan emitir su voto y su decisión. ¿Cuántas? Sí, decime. Nosotros estamos convencidos de que la gente quiere avanzar un casillero más, así que, nada, estamos ansiosos de que llegue el domingo y esperar a toda la comunidad de San Javier que se acerque a la escuela a emitir su voto. Son más de 2.000 personas las que están, bueno, habilitadas para poder, empadronadas para poder votar, ¿no? Exacto, son 2.050 ciudadanos argentinos y por primera vez en la historia de San Javier se abre el padrón a los extranjeros donde hubieron 41 inscritos. Así que estamos alrededor de 2.100 habitantes que están preparados para votar. Bien, Gladys, esta mañana estuvieron en la legislatura algunos vecinos también manifestando su postura, ¿no? Con respecto a las diferencias que había y a un proyecto que habían presentado también con respecto a que quieren, que entienden que San Javier podría ser municipio y no comuna. ¿Cuáles son algunas de estas, de las diferencias que se sostienen en este sentido? Mira, nosotros presentamos el proyecto hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre esto, hubieron 456 más o menos firmas que pasaron por el juzgado de paz donde pedían que San Javier fuera comuna, se presentó el proyecto, se votó en la legislatura. Yo creo que hay que dejar que la gente vaya viendo y vaya avanzando y no poner palos en la rueda y ni siquiera conocer ni siquiera la realidad de San Javier, como ha pasado y en esto me hago cargo de lo que digo. Se presentó un proyecto agarrado de los pelos, que lo presentó Magdalena Odarda, con vecinos que lamentablemente perdieron en las elecciones de comisionado y todavía siguen dolidos en base a lo que tiene que ver con ellos y no con lo que es bueno para San Javier. En esto a mí me gusta ser clara y nosotros tenemos que avanzar, no tenemos que retroceder, esto es un paso más para que San Javier esté un poquito más adelante y seguramente vamos a tener la posibilidad de municipalización y que vamos a estar preparados para eso. Pero esto se tiene que ir dando paso a paso, es lo que creemos nosotros, que salimos a recorrer las calles y a recorrer las chacras de San Javier para poder llevarle esto al vecino. Así que nada, yo considero que las personas que hacen este reclamo bien saben que son 4 o 5 y que nosotros con el paso del tiempo y de poder demostrar las cosas que podemos hacer, el vecino nos va a acompañar. Y en estas recorridas que están realizando, ¿qué les expresan los vecinos y las vecinas de San Javier? Las expectativas también, ¿no? Sí, 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 pero esto te lo digo con mucha alegría y mucha seguridad, salimos chakra por chakra, no hemos tenido un no, el recibimiento ha sido muy bueno, retroceder nunca dicen ellos y ellos saben que vamos a ir de a poco, que vamos a ir avanzando de a poco y están dispuestos a acompañarnos, así que nosotros estamos conscientes del trabajo que salimos a hacer y el que hacemos todos los días y también somos conscientes que hay gente que se mira el ombligo y no busca que su pueblo avance y nosotros tenemos 242 años, es hora de que avancemos. Nada, yo estoy feliz del trabajo que venimos haciendo con los vecinos y que seguramente nos van a acompañar este domingo. Bueno, y hablando de la jornada del domingo, comenzará a las 8 de la mañana, contanos un poco cómo se está diagramando esto. Sí, 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 arranca a las 8 de la mañana como una elección a la que estamos acostumbrados, cierra a las 6 de la tarde y esperamos que sea con la mayor tranquilidad posible, pero bien, normalmente por lo que estamos viendo va a ser algo normal y muy lindo y muy bueno para San Javier. El que quiera a San Javier se da cuenta que esto es un paso muy lindo el que vamos a dar. Gladys, que sea el día del agricultor, justamente el día del plebiscito, ¿es significativo o tuvo que ver con eso la elección del día, de la fecha? No, mira, para nosotros es más que bueno, nosotros somos una zona de producción, todavía estamos teniendo movimiento, a pesar de todo lo que pasa a nivel nacional, nosotros todavía seguimos teniendo movimiento de trabajadores, del trabajo en la cebolla, así que bienvenido sea si es el día del agricultor y creo que identifica muy bien a la comunidad de San Javier, así que esto ya viene con buenos aires, así que si es el día del agricultor, bienvenido sea. Bueno, ¿y cómo será el después, el recuento de votos? Yo creo que va a ser, no creo que nos lleve mucho tiempo, no hay mucho que contar, espero que sean muchas las boletas que digan sí y ojalá no haya muchas del no, pero bueno, yo creo que va a ser rápido, estaríamos en condiciones de decirte que siete y media, diecinueve, treinta, ya estaríamos sabiendo algo de los resultados. Y una vez que se conozcan estos resultados, que decís que esto puede ser rápidamente, ¿cómo es el camino después, no? ¿Hay que realizar la elección de las autoridades? No, 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 nosotros continuaríamos como, cambiaríamos solamente de jerarquía, según lo dice la ley, sería un presidente comunal, un secretario y un tesorero. Nosotros tenemos de la oposición, tenemos una persona que viene trabajando, que lo eligió la comunidad, así que serían algunos cambios, pero nosotros medianamente ya venimos trabajando como comuna, pero tendríamos un poco más de autonomía. Claro, esos van a ser los beneficios, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y una de las cosas que a nosotros nos alienta mucho, y es algo de lo que hemos charlado con muchos vecinos, es el tema de las tierras, que nosotros tenemos una demanda grande de gente que necesita tener su vivienda, su lotecito, y bueno, esa es una de las primeras cosas que seguramente plantearemos para ver cómo sigue, si el IBEVI nos cederá seguramente las tierras para urbanizar y poder tener lotes y lugar para nuestra comunidad, que en la última inscripción que hubo tuvo alrededor de 200 familias en la zona de IBEVI que necesitan tener su vivienda. Bien. ¿Algún otro tema sí que sea prioritario y que tengan, bueno, que esto les va a ayudar justamente para poder, bueno, empezar a trabajar? Sí, sí, sí. Nosotros, en el armado de lo que tiene que ver con nosotros, no tenemos gente de bromatología, no tenemos gente de que podamos trabajar el tema del tránsito. Hay muchas cosas que tenemos que resolver y mucho que leer y mucho que pedir ayuda seguramente para que nos ayuden a hacer lo mejor que sea para San Javier. Bueno, Gladys, queremos agradecerte mucho por estos minutos y bueno, que sea una buena jornada la del domingo. Agradecido a ustedes que se han acordado nuestra comunidad, que siempre nos tienen en cuenta, así que pedirle solamente a la gente de la comunidad de San Javier que nos esté escuchando, que se acerquen el domingo 8, como vos lo dijiste, el Día del Agricultor, y sean responsables de esta decisión que va a tener nuestro querido San Javier. El cambio depende de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, allí charlábamos con Gladys Almuna, que es la comisionada de fomento de San Javier. Bueno, previo a lo que va a estar sucediendo el próximo domingo en esta votación, en este plebiscito que se va a estar llevando adelante allí para conocer la postura de vecinos y vecinas de San Javier para poder, como decía Gladys, dar un paso más y convertirse en comuna. Llegó el momento de compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.